Voy a leer un poema de Tacones de Azúcar, que es mi primer libro de poesía. Me hace mucha ilusión porque este libro fue el comienzo de esta pasión, de esta locura, por que la poesía viviera en mí. Tiene un poema precioso y un prólogo de Luis García Montero. Y voy a leer este poema que a veces me acuerdo, como viajo tanto, me acuerdo mucho de estos versos. Se hace tarde, he de preparar el equipaje, te echo tanto de menos cuando viajo. Pliego tu piel suavemente, procurando que las esquinas de la cremallera no te atropellen. Tu piel huele aún a mis besos y ocupa toda la maleta. En los bolsillos van mis medias y tus dedos. Esta vez solo me llevo uno. A tu dedo corazón le encanta viajar. Descuelgo la camisa dorada, que tanto te gusta, y cansada me siento a ordenarme. A la derecha pongo un trocito de tu boca. Aún me caben un par de zapatos cómodos. Te echo tanto de menos cuando paseo. Se hace tarde y he de terminar. Doblo mi tejano favorito y un pensamiento extenuado. Te echo tanto de menos cuando viajo. No. No. Gracias por ver el video